A nombre del programa cultural Tierra Adentro, les agradecemos su presencia acompañándonos esta noche en la presentación de los Premios Nacionales 2016 de los ganadores. Como posiblemente algunos de ustedes sepan, el programa cultural Tierra Adentro de la Dirección General de Publicaciones y de la Secretaría de Cultura, surgió desde la década de los 90 con la vocación de abrir espacios para que las generaciones de literatos más jóvenes del país hallaran dónde publicar sus propuestas en cuento, en poesía, en crónica, en ensayo, es decir, en cada uno de los géneros literarios. Y en este mismo tenor, año con año, se organizan nueve premios en cada una de las categorías, es decir, cuento, cuento breve, ensayo, crónica, dos de novelas, uno de novela de la frontera, otro de novela en general, poesía y novela gráfica, me parece que no omití ninguno. Y pues se realiza también la publicación de la obra ganadora año con año. Hace poco más de cinco años me di cuenta de las historias que necesitaba contar, debí indagar sobre la condición humana y su relación con lo sublime, en específico con lo sublime terrorífico, aquello que nos asombra y nos horroriza al mismo tiempo. Sin embargo, aún no tenía definido cómo abordaría dicho tema, sabía de qué quería hablar pero desconocía el cómo. Entonces las lecturas me fueron llevando poco a poco hasta que aterricé a las ideas. las historias. Principalmente necesitaba sacarlo de los libros académicos y convertirlo en historias, en mujeres y hombres tan reales que pudiéramos encontrarlos en un bar, al cruzar la calle, en el metro, incluso en la vuelta de la esquina. En mi corta vida como escritora siempre me he dedicado al mundo de la literatura infantil, la historia de siete gallos que treparon un árbol y cuentan sus historias, o una zarigüeya que se esconde en una mochila, o una niña que se descubre a sí misma de color verde. No quería escribir este libro, necesitaba escribir este libro. Tal vez se convirtió en un intento liberador de enunciar todas esas etiquetas que se nos han asignado como género y todavía peor, todas aquellas etiquetas que nosotras mismas nos hemos impuesto día a día. En mi obra Piel de Cebolla relato la historia de dos jóvenes, Rolando atrapado en la rutina y Nera, una mujer que vive al instante. Juntos se embarcan en un viaje cuyo único objetivo es encontrar una vida libre. Quise relatar una historia de esperanza, pagar una deuda pendiente con aquel niño embelezado que veía a su héroe favorito en la televisión. Quise contarle una historia única que lo emocione como en aquellos días, que se sienta parte de la misma página tras página y que le recuerde lo fantástico que era creer en algo. ¿Quién soy yo para hablar de estos nueve cuentos? Escribirlos ha sido un reto, quizás de los más duros de mi vida. Un camino recoso que me despertó un domingo de verano para recordarme que aún no le queda de otra más que hacer su trabajo y hacerlo bien. Pienso en este problema y no puedo evitar pensar que más que un libro de cuentos se trata de un glosario. Habitan aquí mis definiciones del miedo, de la ansiedad, la ira, la culpa y una larga lista de emociones que todavía ni siquiera descubro. Tendrán que correr varios años para notar que estos cuentos han pasado de moda y quedará, como mucho, el rastro de aquellas sensaciones que dejaron en mi memoria. Larry y Rafa se conocieron en una serie de sincronías desafortunadas, bautizadas con el nombre de 16 toneladas. Larry, un policía que en la vida lo ha enseñado a jugar chueco, mutilado por la violencia y los recuerdos de un pasado crudo. Rafael, forense condenado a las vicitudes de un sistema corrupto y un corazón roto. Son los personajes de la novela que corren con permura por diferentes calles, rings, desiertos y bares. Entre amores imposibles, notas de blues y jazz, chamanes, brujos, mujeres fatales y personajes siniestros propios de un folclor donde habita la muerte y el mismísimo diablo, intentando descifrar un misterioso modus operandi y a su extraño asesino. Elfrida Jelinek dice que escribir ensayos significa pensar, por eso la confección de un libro de ensayos no puede seguir una línea recta. Hay que volver sobre lo mismo una y otra vez, dar vueltas en círculos aunque creamos ingenuamente que nos hemos alejado del punto del que partimos. Así, este libro también es la búsqueda de una casa y del significado de esta como contraparte necesaria para construir el sentido del viaje. Gracias. Gracias.